Esta parte de mi vida se llama paz, y si alguna persona en este momento no está contribuyendo de alguna manera a esto, significa que aún no está lista para estar en mi vida, para formar parte de este capítulo. En esta parte de mi vida, los límites son muy claros, mi corazón está abierto. ¿Sabes? Estoy súper feliz por poder formar parte de tu vida. Es que no se trata de estar súper enamorado, no, se trata de no soltarse, de elegirse todos los días, aún sabiendo que hay muchas personas allá afuera, pero ninguna se aproxima a la persona que está a tu lado. Además, que tú elegiste para que sea tu compañero de vida, esa persona decidió seguir un camino contigo. De eso, y solo de eso, trata el amor. Gracias por hacer que cada día valga la pena. Y no importa si hablamos un poquito, o quizá todo el día. ¿Sabes? Estoy súper feliz por poder formar parte de tu vida. Gracias. 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 Gracias.